¿Tú crees que un blanco, sé sincero, ¿tú crees que un blanco puede bailar bien o es imposible y hay que dejarlo? No, por supuesto que sí, por supuesto. ¿Con un buen profesor? ¿Tú eres un buen profesor? Hombre, se supone que soy uno de los mejores profesores de la vida. Bien, bien. Bien, yo soy uno de los mejores alumnos. Yo creo que, luego nos sentamos otra vez, pero creo que deberíamos de levantarnos un momento y me enseñas un poco alguno de tus pasos imposibles. Creo que puedo... A ver qué haces en la cabeza, Pablo. Yo creo que esto es una pista buena para bailar. Es una pista buena. Y ahora hay música. Genial. Entonces, vamos a hacer un par de pasos sencillos. Esto yo lo llamo el paso de rulo. O sea, que es muy típico mío. Paso de rulo, ok. Con los sillas, fíjate. Lo tengo en la mente, pero quiero asegurar que lo hago perfecta a la primera. Entonces, ¿te importa hacerlo otra vez, por favor? Una vez más, con la música. ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! Los pies te siguen. Y preocúpate del apartear. ¿Quieres hacer algo? ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! Ha estado muy bien. Ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama la canción. Hay una coreografía... Es como árabe la canción. El estribillo este árabe. Vale, esto... Por favor, baila esto otra vez. Cuando haces esto... ¿Vale? Y pido perdón. Vale. Pero haz este, por favor. A ver, fíjate. Tienes que bajar la cabeza un poco. ¡Vamos, Pablo! Es que no quiero estropear. Lo ha hecho tan bien... No, Pablo, sí, sí. Sí, vale, si quieres, si quieres, vale. Tengo que bajar la cabeza. Sí, cojo un poco el cuello. El cuello para adentro. Mételo entre los hombros. Sí. Exacto. Y ya salta. A ver. Vamos a hacerlo a la vez. Así podemos comparar. Yo puedo copiar perfectamente todo lo que hagas. Un, dos, tres. Un, dos, tres. You talk dirty to me. You talk dirty to me. You talk dirty to me. Gracias.